Salgo pa' la calle y sé muy bien a dónde voy Ay, que me pare Mira más la cara que tú sabes quién yo soy No me compare Voy a hacerte la historia de mi vida resumida en música Regresó Sandy es guay Exterminator Suécha Se salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música hecha hombre Tú me conoces, evita y roce Hoy no te zapas ni los santos ni los dioses Salgo pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música hecha hombre Tú me conoces, evita y roce Hoy no te zapas ni los santos ni los dioses Hoy me presento como el cual Aunque en realidad me llamo Sandy Respeto a mis amigos y saludo pa' los cobardes Sí, sí, llegué para aclarar la verdad Yo soy fan de mi país aunque vivo en Canadá Ok, batalla de falsedad La vida no es como quiera, así lo como dos la da Tú Debería saber algo que no es cierto Yo sigo vivo porque muchos me prefieren Me he muerto Agarrado el plazo, no voy a caer en los detalles Yo vivo orgulloso de lo que aprendí en la calle La vida me enseñó que apuesta que se cierra Pero soy de los que lucha pa' ganar la guerra El que me conoce sabe que la música es mi estrella Cuando me siento solo siempre me refugio en ella Y no la voy a abandonar Gustela a quien le gustela y duela a quien le duela Se hace salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música hecha hombre Tú me conoces, yo y te roces O no te zapas ni los santos ni los dioses Salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música hecha hombre Tú me conoces, yo y te roces O no te zapas ni los santos ni los dioses Santiago de Guay Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, estaba pa' ti pa' que te calles Mátalo, porque está pa' chisme y pa' detalles Yo soy de calle y tengo calle Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, estaba pa' ti pa' que te calles Mátalo, porque está pa' chisme y pa' detalles Yo soy de calle y tengo calle Se hace salto pa' la calle solo pa' que no te asombre Nunca me compare, soy la música hecha hombre Tú me conoces, yo y te roces O no te zapas ni los santos ni los dioses Santiago de Guay Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, me dicen los míos que no falles Mátalo, me dicen los míos que no falles Tú me conoces, yo y te roces O no te zapas ni los santos ni los dioses Es guay Un problema como casi toda la gente Víctima de un trágico accidente Momento de tempestad, momento de suerte Momento que te diría que ha hablado hasta con la muerte Y me ha dicho sin preocupación, guay Tú estás bendecido, no le desle falta a tu destino Que Dios te ayuda porque sabe lo que hace Y te dio la oportunidad así que no la rechaces Muchos me criticaron, me tiraron, me dieron de lado Y sigo marcando la diferencia Yo no me paro donde paro, esto es clara Pa' los que son malos, clara y no están ready pa' la competencia Pa' los que me quieren y me siguen mi respeto Pa' los que me odian, les digo un secreto Me he visto caro de los que a la cabeza Y en el banco tengo una cuenta inmensa Me dicen los míos que no falle Esta va pa' ti pa' que te caes, porque está pa' chimis pa' detalles, yo soy de calle y tengo calle. Se salto pa' la calle solo pa' que no te asombre, nunca me compares, yo la música hecha hombre. Tú me conoces, el Víctor Rosé, o no me zapas ni los santos ni los dioses. Se salto pa' la calle solo pa' que no te asombre, nunca me compares, yo la música hecha hombre. Tú me conoces, el Víctor Rosé, o no me zapas ni los santos ni los dioses. Esta vez nos fuimos luego, porque andamos sin miedo, ya me lo dijo Fran, es que todo lo puede. DJ Kadel, Parándula Records.